pagárselos y ese riesgo no lo quieren correr ya hicieron la inversión ya pagaron por el traje a la medida porque trae una genética que por algo están pasando en una subasta todo otro o tranca que pase por una subasta es un traje a la medida de lo que tú buscas para tu cuadra si tú no sabes trabajar felicidades vas a tener un buen ligero pero si tú no lo sabes trabajar tu caballo a lo mejor puede pasar de cuadra en cuadra y en la quinta o sexta donde le den lo más importante respeto y amor va a explotar el ejemplar entonces porque pasan a la subasta y los venden en precios estratosféricos que primero tienen que recuperar la lana de otra manera para ellos es pérdida fíjense aquí también otro comentario muy importante y usted es fanático de los pura salve el señor Vladimir Neira dice lo mismo pasó con la yegua letrusca ciertamente si conozco la yegua nació en yusa pero se hizo en méxico la llevan a eeuu y también la rompe equipo 100% mexicano y hay otro comentario de héctor jiménez que dice que sería de la agua de yusa sin hispano lo que platicaron letrusca usted conoce muy bien vamos 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 por pasos letrusca propiedad de germán larrea cuadra san jorge germán larrea caballito desde los años 80 fíjate mi primer ídolo se llamaba el villano campeón del hándicap de las américas 83 y 84 era propiedad de germán larrea el señor sigue dentro de lo que son unas carreras pura sangre y cría en los eeuu al etrusca la trae a correr a méxico donde pues se mantuvo invicta posteriormente la lleva a representar a méxico en el clásico importados dentro de la serie épica del caribe donde destrozó a cuánto caballo le pusieron le empezó a meter a carreras impresionantes de importantes de grado uno allá en eeuu y de igual manera se super destacó pero que hubiera sido de letrusca sin el trabajo de fausto gutiérrez mexicano créeme que no hubiera sido la misma y no hubiera sido la misma quien la montó no recuerdo a letrusca en méxico la montaba josé luís campos en la cintura en la serie pica del caribe no sé si la mente la montó luis alberto contreras o el mismo irado ortiz no recuerdo pero lograron el título para para méxico como tal y que sería de la american quarter horse association sin hispanos es un grupo de cuates eso sería puros cuates por ahí otro comentario y todos un bebé nunca saldrán de manos hispanas nunca excelente sí y el mismo willy del mismo willy te lo dice señores no sale dark enemy de gente hispana dark enemy se queda en casa dark enemy ni esperen ver un por mayor de ella ni que va a dejar ni que no va a dejar no podemos aventurarnos a nada así pero dark enemy no es de su gente y de taiki racing todos los latinos que 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 también la representamos en méxico porque de verdad se ganó el respeto y el cariño de muchísima gente dice don planimir neira que no la montó en misael jaramillo en la del caribe hay como me gusta cuando la gente comenta y nos pasa información no no la verdad que que chula que chulada de misael jaramillo uno de los jinetes sudamericanos más más este exitosos que existen dentro de la raza pura sangre se complementó con con letrusca y letrusca dio yo creo que la mayor gloria no sé si letrusca o cuculcán porque con cuculcán san jorge corrió en la pegasus world cup pero letrusca si les dio los resultados óptimos que yo creo que germán larrea soñó por muchos años pero reitero detrás de todo ello los mexicanos volvemos a lo mismo sin duda alguna detrás de todo esta de esta de estas grandes victorias está la mano de un mexicano don óscar ahora te platico una sí volviendo un poquito al tema de dar escucho te escucho volviendo un poquito al tema de dar en y me no siendo hermana hermana directa o así que completa de del golden aquí hay un comentario vamos a leer los comentarios que son muy importantes lo que estamos hablando el día de hoy dice iván chávez la culpa la tenemos nosotros mismos en ir a comprar los caballos tan caros al 80% que están en la subasta somos nosotros mismos mismos y eso nos dan el crédito los compas güero nosotros nosotros y eso nos dan el crédito los compas güero definitivamente ahí está la verdad un comentario con toda toda la certeza y contundencia vamos a la subasta al hipódromo de las américas y está en 300 mil pesos y se nos hace caro ah pero no se nos hace caro ir a pararnos el cuello allá con los americanos y comprar uno de doscientos mil dólares no por así decirlo si nos damos a tole con el dedo solos comentario tenemos que reconocer hasta cierto punto somos elitista también hay que reconocer lo que somos no si definitivamente y si nos damos cuenta en méxico tenemos extraordinarios creaderos ya tenemos muy buenos los sementales americanos no vamos a dejar de reconocer que son nacidos o que vienen de eeuu eso no se los va a quitar nadie pero también el crecimiento de la crianza del caballo cuarto de milla en méxico está dando avances a pasos agigantados así es entonces esto en lugar de que traten de empañarlo déjenlo crecer porque pues el crecimiento también es de ustedes de allá están viniendo sus sementales pero aquí ya tenemos criaderos muy reconocido tenemos ejemplares que han sido criados y nacidos en méxico fíjate bien nada más los dos últimos mundiales mundiales 110 yardas los dos últimos mundiales han sido de dos potrancas nacidas en méxico criadas en méxico y en el hipódromo de las américas métete al libro de los récords de 110 yardas y los dos últimos son de potrancas mexicanas criadas nacidas y todo aquí y una de esas don oscar que no recuerdo el nombre que la montó putrillo monterrosas fue criada en puebla y la otra nació aquí a 20 minutos de tu casa en rancho zamarrero divas first and it ah si es cierto fíjese no es de juan 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 jiménez creo que se llama la el rancho que que es poblano y no tiene mucho tiempo con con su criadero como unos 7 8 años y ya está haciendo historia y como dice usted es mexicana la potranca que rompió récord de pista a nivel nacional creo que se llama jay jay discartel ajá y se el señor Jiménez, Juan Jiménez y el otro de Samarrero o del señor Arturo Olvera un criadero que se ubica aquí en el estado de Morelos, pero lo que es relevante es récord de pista en el hipódromo de las Américas pero al mismo tiempo es mundial correr a la altura de la ciudad de México todavía tiene más credibilidad que en otros hipódromos de la Unión Americana correr a la altura de la ciudad de México y romper un récord mundial ¡guau! Sobre todo, digo por un poblano que fue Potrillo Monterrosa aquí hay un comentario don Oscar y como, digo, como en esta industria siempre nos ponemos a investigar y vamos a saber lo que sucede, ¿no? Dice Héctor Jiménez un güero enruidoso la quiso comprar cinco mil de los grandes oferta final nunca imaginaba con quién se topaba hispano ante todo y nunca rajado la yegua no es mía es ella es mi raza primero me muero a verla en tu casa ¡ah! ¡qué chulada! ¿Usted cree que es el corrido de Dark Enemy? y existe ya está sonando por ahí búscalo caray yo ahorita terminando la entrevista te lo mando ese es el corrido de la papá que buena letra qué buena felicidades al compositor de este corrido oye y yo le añadiría amigo americano a ti que te gusta hilar a nosotros los mexicanos siempre nos las vas a pelar 10 de 10 son Oscar jajajaja jajaja corte jajajaja jaja nada y que se quede ya habito la luz jajajaja 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 ella va y decía ella va y decía jaja que a mi patrón Willy García se le iban a pelar a Willy García jajajajajajaja necesita más corrida Dark Enemy como el payaso que tiene ocho corridas en su haber es que también dicen que de lo bueno poco definitivamente don Oscar así es de lo bueno poco y creo que Dark Enemy está en las mejores manos que pudo haber caído esa llevo porque en mano de otro no hubiese hecho lo que está haciendo hoy en día no, y es un equipo de trabajo donde predomina la comunicación donde la toma de decisiones no va en base a lo que una persona decide sino que lo platican, buscan acuerdos, buscan lo que es mejor para la potranca, buscan lo que es mejor para el equipo de trabajo y el reflejo pues ahí está o sea yo podré decir misa, todos podemos decir lo que se nos venga en gana, pero los resultados siempre van a ser los que van a decir si es verdad o es mentira y Dark Enemy en un principio parecía que podía ser una gran campeona parecía pero hoy es una realidad y quiero imaginar que este millón que este millón 559 mil 452 en su primer año no vaya a ser que incluso supere las mismas ganancias que tiene hoy en día KJ Desparado que es el caballo con más dinero ganado actualmente en la historia que todavía le faltan carreras por enfrentar pero el nivel de competencia sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo y yo siento que 2024 y si las cosas pasan como deben de en base a lo que la clase el trabajo y la dedicación a ver si en 2024 no tenemos en Dark Enemy a la máxima ganadora también de 2016 tendré que sacar mi visa para irme a ver a Dark Enemy a sus carreras de hecho yo ya ando en eso ando buscando la primera oportunidad para preparar mis papeles y darnos la vuelta por allá con la gente hispana precisamente para dar apoyo a la Hispanic Quarter Horse Association a la medida de las posibilidades de uno ¿no? tenemos tenemos que hacer ese viaje Don Oscar definitivamente tenemos que documentar y tener la 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 tiene para hacer ya una película no hay fíjate te voy a comentar algo que que hoy suena como meme pero yo como bien sabes tengo dos hijos pequeños y pues no es de que quieran sino que muchas veces les ha tocado compartir mi gusto de seguir carrera en vivo y cuando fue la final del Texas Classic Futurity estaban muy emocionados estaban muy emocionados porque se presentaba esta oportunidad de hacer justicia no de revancha lo quiero repetir de hacer justicia cuando parte la yegua y parte hacia adentro de Chimechín y ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene y cuando pasa la meta empezaron a brincar los niños digo tienen 13 y 11 años y empezaron y donde están y donde están pinches vaqueros que nos iban a ganar y donde están felices entonces no nada más ya es el adulte el aficionado a las carreras sino ya también hay muchos niños que ven en este animalito pues un superhéroe un representante de los latinos una voz con la bandera de México creciendo en el país americano de Estados Unidos en este caso los americanos y dándoles un lugar ¿no? porque finalmente no lo hacen suyo lo hacen nuestro entonces somos parte de ese equipo de de Dark Enemy y ese es uno de los máximos orgullos que he tenido dentro del mi paso en esto de las carreras de caballos la verdad don Oscar que esto ha sido un tema superinteresante y nos podíamos pasar aquí horas y horas platicando y la verdad que yo como siempre lo he dicho a mí me gusta aprender de los que saben porque con pendejo ya me junté mucho tiempo no y a mí me gusta aprender de los que hacen historia y en este caso Dark Enemy es una de las más bonitas que me ha tocado presenciar definitivamente así es don Oscar y este y creo que nosotros somos esa esa voz de lo que muchos quieren decir y pues no se puede ¿no? y nosotros estamos aquí para difundir para brindar todo el apoyo este como hispanos este a esa gran potranca y que los dueños los propietarios no se sientan solo que siempre sepan que van a estar arropados por todos nosotros y que vamos a estar en las buenas y en las malas siempre apoyándolos y que un premio como lo decíamos hace rato un premio no hace a la potranca la potranca ya está hecha la potranca ya demostró que trae con queso las empanadas y que nadie le va a quitar lo que ella ya se ganó si me escucha don Oscar creo que ya se quedó congelado don Oscar ¿me escucha? si se quedó congelado definitivamente hoy ha sido una plática este super interesante hemos la verdad yo me siento super agradecida y feliz por haber recibido la llamada del señor Willy propietario de la yegua creo que si es si no me equivoco este hoy ha sido un programa completamente diferente el cual pues yo me siento super agradecida con don Oscar que me ha brindado tener esta comunicación y que los propietarios de la yegua se hayan tomado el tiempo de hacerme esta llamada y de agradecerlos a todos los hispanos que seamos fans que seamos seguidores que el apoyo a esta gran yegua y pues yo que les puedo decir a todos ustedes que nos siguen y a través de nuestras redes sociales y están al pendiente de la información que siempre tenemos para ustedes yo en lo personal siempre les voy a agradecer que me brinden la oportunidad de estar aquí con ustedes seguir este en este programa donde pues he aprendido la verdad muchísimo muchísimo de los cuartos de milla y quiero seguir aprendiendo pues para todos ustedes para llevar la mejor información para que estén enterados de lo que acontece en el mundo de las carreras de caballos y por ahí si tienen algún tema que quieren que tratemos déjenos ahí en los comentarios quiero que hablen de tal caballo de tal jockey de tal entrenador y don Oscar y yo vamos a hacer una fusión juntos vamos a platicar siempre de temas muy interesantes para todos ustedes y así que pues que les puedo decir gracias a todos los que estuvieron conectado gracias a todos los que compartieron la transmisión vamos a seguir tratando este tipo de temas que es muy interesante y pues gracias la verdad yo estoy emocionada no me la creo haber recibido esa llamada desde Estados Unidos al corazón equino y don Oscar ya no pudimos conectar se la conectó don Oscar de ahí quizás perdió el internet pero gracias a todos los que estuvieron conectados muchísimas gracias la verdad estoy eternamente agradecido con todos ustedes a todos los que comentaron a todos los que estuvieron pendiente a los que compartieron gracias por haber seguido esta transmisión a través de la página revista de clase y saben que este programa es hecho para ustedes y es de ustedes yo simplemente soy la portavoz de todo lo que ustedes quieren saber gracias nos vemos en una emisión más ahí saludos a que ya dice gracias a Oscar gracias ahí un besote a la chula a la chaparra hasta allá hasta su caballeriza donde esté gracias a todos y sigamos sigamos siguiendo la trayectoria de esta gran potranca viene mucho para ella y le deseamos lo mejor de lo mejor de todo corazón y pues que sigan los éxitos allá a aquella gran familia y que sigan la unidad saludos a don santos carrizales saludos al señor francisco calderón a todos a sus dueñas sus dueños gracias a ese gran equipo sigan así como están y grandes cosas más vienen para ustedes dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes en una emisión más de tu programa corazón equino así dice por ahí panchito calderón es un gran ser humano espero que en algún momento también pueda tener una entrevista con él ahí don Oscar se va a encargar de contactarlo y tengamos una plática también para conocer un poco de su trayectoria que también es muy importante y que también así son fuentes de inspiración para grandes para los yokis que vienen detrás de ellos y pues gracias a todos nos vamos a ver el próximo viernes ya vemos con qué tema más venimos el próximo viernes y seguir platicando de las carreras cuarto de milla y nos vemos mañana les voy a regalar la publicidad carriles san juan que ya no estoy ahí recuerden carriles san juan el día de mañana ahí nos vemos saluditos a todos pórtense bien que nada les cuesta si se portan mal ahí me avisan nos vemos el próximo viernes en tu programa corazón equino se despide tu amiga la china foster y ahí estamos pendientes saludos para chaparrita darren y me dice saludos ahí está todos los estamos leyendo todos los comentarios gracias gracias a todos saludos se les quiere cuídense y pórtense bien una producción de revista de clase estamos en todos lados somos sociedad eventos salud moda política deportes